Vamos, es hora de poner la ofrenda. No, abuelo, yo quiero seguir viendo videos. Es importante que continúes con las tradiciones. Ay, ¿qué es eso, abuelo? Es lo que nos da identidad, lo que nos hace mexicanos. Son esas costumbres que nos hacen únicos. Costumbres como el Día de Muertos. ¿Conoces la historia del Día de Muertos? ¿Sabes lo que son las leyendas? Si quieres conocer la importancia de las tradiciones mexicanas, te invitamos a ver de Ofrendas, Leyendas y Calavera, donde conocerás leyendas narradas y teatralizadas por dos actores, los cuales, a través de la comedia, van enseñando las tradiciones del Día de Muertos. Entre cada leyenda, habrá dos cantantes que interpretarán música característica de la época, y con ello, enmarcarán la puesta en escena. ¡Es para toda la familia! Todo esto, en un lugar que es realmente mágico. Así que aparta tu lugar, porque se acaban. Te invitamos a desayunar con nosotros este 24 y 31 de octubre a las 11 de la mañana, en el Café con Tinta. Ubicado en Calzada de Tlalpan 768, entre Xola y Villa de Cortés. ¡Ya puedes apartar tu mesa directamente en el lugar! También puedes mandar un mensaje al Facebook de Chiqui Shows. O bien a los números 55 13 42 65 50, o 56 21 85 14 57. ¡Aparta tu lugar que se acaba!